Puedo minar literalmente cualquier cosa en Minecraft Desde un bloque indescriptible como la Bedrock Hasta poder picar bloques líquidos O el mismísimo aire ¿Seré capaz de minar el mundo entero de Minecraft? ¡Tengo muchas ganas de usar ya el pico! ¡Vamos! ¡Puedo usarlo! ¡Hay agua! ¡Hay agua! ¡Hay agua! ¡Vamos a ver! ¡Sí podemos picar agua con este pico! ¡Vamos a probar! ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Mira tú no puedes que la vaina ya se puede! ¡Pero con el pico sí! ¡Mira, no, no! ¡Puedo picar ahí! ¡Mira! ¡Mira el bloque de agua! ¡Wow! ¡Mira, mira, mira, vaya, vaya, vaya! ¡Sí lo coloco! ¡Es agua! ¡Hola, es agua! A ver, ¿y yo lo puedo picar? ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! Necesitas tener un pico tan bueno como el mío ¡Ah, como este! ¡Eh, pues ¿de dónde lo has sacado? ¡¿De dónde lo has sacado?! ¡Hola, hola, hola! ¡Sí no puedo picar, loco! ¡Ya tengo el bloque! ¡Mira, ya has conseguido tu primer bloque! ¡Mayo, tengo idea! ¡Ya lo tengo! Y si conseguimos más bloques y crafteamos ítems de agua, seguro que hay algo de agua que podamos craftear. ¡Venga! ¡Es verdad, es una armadura, algo, una espada! Y de eso piense que más bloques que antes eran súper difíciles de romper, ahora podamos romper. ¡Bro, imagínate la lava! ¡Es verdad! ¡Pues si encontramos lava, podemos intentar romper la lava! De hecho, espérate, Mayo, ¿cuánta agua tienes? Tengo seis de agua, papu. ¡Eh, dámela, dámela! Tengo una idea, que necesito una mesa de crafteo. Pillo madera... Y la mesita. ¡Aquí está! ¡Vale, mira, tengo una idea! ¡Mira! ¡Sí! ¡Unas botas de agua! ¡No se puede dar botas de agua, loco! Vaya, ¿sabes lo que esto significa, no? ¿Qué? A ver, úsala. ¡Seguro que puedo andar sobre el agua! ¡Sí, yo lo sé! ¡Vamos! ¡Pero qué cutrada! ¿Para qué sirven? ¿Qué? ¡Que cada vez que caiga... ¡Cada vez que caiga un water drop! Mira, voy a probar. Espérate, que tengo unas botas de... ¡En serio! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Toma! ¡Ah, yo ya estaba juntando agua, loco! ¡Ah, lo siento! ¡Pero mira, 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 mira! ¡Me pongo desde arriba y me tiro ahí! ¡No me hago daño! ¡Es como si hiciera un water drop! Siempre water drop. A ver, yo, 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 yo. ¡Son las botas de water drop! ¡Hola, es verdad! ¡Yo tenemos daño de caída! ¿Has visto? Gracias a este pico hemos podido picar agua y hacer de estas botas super chetadas. ¡Hola, yo de aquí podemos picar! ¡Más cosas! ¡Yo quiero encontrar lava! ¡Lava! ¡Pero si aquí no hay lava, Zenith! ¡Pero hay que buscarla! ¡Algo mejor que eso! ¿Cómo qué? ¡Podemos picar el aire! ¡Mira! ¿Me puede picar el aire? ¿Qué dices? ¡Sí, mira, mira, mira! ¡Estás picando el aire! ¡Pero cómo lo haces! ¡Yo también quiero, yo también quiero! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Ya te veo que estoy picando el aire! ¡Es verdad! ¡Ostras! ¡Voy a picar aire! ¡Estoy picando aire en Minecraft! ¡Tú! ¡Hala, lo que me da buen aire! ¡Puede aire! ¿Qué? ¡Es un bloque de aire! ¿Te podrás hacer alguna herramienta con esto? ¡Eh, pues ahora que lo dices, tal vez sí! ¡Más aire! ¡Eso sí, voy a probar a hacer algo! ¡Con madera! ¡Voy a ver si me salen crafteos en el libro! ¡¿Qué?! ¡¿Esta espada?! ¡Esto es nuevo de Minecraft! ¡Una espada de aire! ¡Una espada de aire! ¡Mira, tengo dos materiales gustos! ¡Tengo esta dash! ¡Menos mal que venía a verlo! ¡Y tengo una espada de aire! ¿Qué? ¿Para qué sirve esto? ¡Manda a volar a tus enemigos! ¡¿Qué?! ¡A ver esta vaca?! ¡Lo mando a volar! ¡Le he mandado a volar! ¡A ver, hazte la tuya, Mayo! ¡No, me pegue! ¡No, me pegue! ¡Menos mal que tengo las botas de Watt! ¡Pues te mando a volar a ti! ¡Ven aquí, Mayo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué pello loco! ¡Huye de mí, Mayo! ¡Que te vuelva a tirar! ¡No, no, no! ¡Esperda! ¡Tengo algo mejor! ¡Vente al río atrás! ¿Qué al río? ¿Qué me quieres enseñar en el río? ¡Ponte aquí! ¡Haciendo chif! ¡Ponte así! ¡Ponte así! ¡Ponte así! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Me se me viene a volar! ¡A la aldea! ¡Otra! Tampoco he llegado, eh, Mayo. Pero bueno, voy andando y voy a por un poquito de pan que hay aquí. ¡Yo también quiero pan! ¡Tengo mucha hambre! ¡Y piensa en otra cosa, Mayo! ¡Se pueden picar los burros! ¡Vamos a darle al burro! ¡A ver, ven, burro! Pero es que el burro ya lo podías picar de antes. ¡Es un animal! ¡Tenemos que pensar en algo más cheto! Mayo, hemos conseguido picar el aire. ¡Y si intentamos picar una nube! ¡Está muy alta! ¿Se podrá una nube? Yo creo que sí. Si puede picar el aire, yo creo que podrá picar nubes. Entonces vamos a farmear un poco de madera, Loco. ¡Vamos a robarle en variedad a los albianos! ¡Tenemos que conseguir muchos bloques para subir! De hecho, me voy a hacer una pala de madera y voy a pillar mucha tierra. ¡Eli, gente! Yo iba a hacer con pura madera. Y yo creo que con esto ya puedo. Tengo un stack y 24 bloques. ¡Vámonos! Voy a hacerme comida primero. ¡Vámonos! Yo te alcanzo arriba, Loco. ¡Adiós! ¡Ya te vas arriba! ¡Eh, no! ¡Esperame, Mayo! ¡Esperame! ¡Vámonos dos juntos! ¡Así intentamos picar la nube juntos! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Puen tú nos quedo para las nubes! ¡Tienes que estar cerca ya, ¿no? ¡Nuevo! ¡Esto de aquí cerca! ¡Esto de aquí cerca! ¡Aquí está! ¡Estamos aquí! ¡Eh! ¡Y puedo picar la nube! ¡Pero! ¡Uh! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Se puede picar la nube! ¡Mira, mira, mira! ¡Un bloque! ¡Dos bloques! ¡Uy! ¡Un bloque de nube! ¡Estamos picando las nubes de Minecraft! ¡Vamos a conseguir un montón de bloques de nube! ¡Que seguro que nos sirve para algo! ¡Pero para algo servirá, ¿no? ¡Si no, no podríamos picarla! ¡Pues yo ya tengo ocho bloques, eh! ¡Yo creo que ya me puedo ir! ¡Venga, Mayo, venga! ¡Fuera! ¡Fuera, Mayo! ¡Waterdrop! ¡Waterdrop épico! Y ahora, con la nube... ¡A ver qué crafteos tenemos! ¡Un arco de nube! ¡Un arco de nube! ¡Aperitamos hilo! ¡Pues, Mayo, nos tenemos que ir de aquí! ¡Hay que buscar una cueva para ir a por las arañas! ¡Vámonos! ¡Vámonos por las arañas! ¡Y aquí hay un pedazo de cueva, chaval! ¡Vámonos! ¡Aquí tiene que haber arañas! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira que sigue la cueva! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Ay, ahí abajo sigue aún la cueva! ¡Vámonos, tiramos! ¡Pues aquí no sigue! ¡Aquí sigue! ¡Pero por aquí! ¡Por aquí sigue sigue! ¡Ostras, creepers! ¡No! ¡No! ¡Ostras, ostras! ¡No tiene ninguna araña, Mayo! ¡Tenemos que seguir buscando! ¡Como, un poquito! ¿Quieres, encontramos algo? ¡Joder! ¡Eh! Ten cuidado por donde mida, es que nos cae agua! ¡Corre, corre! ¡Eh! ¡Ah! ¡Una mansa! ¡Perfecto! ¡Aquí está la araña! ¡Perfecto! ¡Aquí está la araña, aquí está la araña y gratis! ¡Corre, corre, corre! ¡No hace falta ni matar arañas! ¡Mino mal! Porque la verdad es que intentar matar arañas con esta vida, difícil. ¡Yo tengo dos de telaraña! ¡Uy, yo tengo tres! ¡Uy, muy difícil! ¡Ya tengo tres! ¿Y cuánto tienes? ¡Yo tengo tres! ¡Yo tengo tres! Voy por esta última. ¡Oh, a Zeny! ¡A Zeny! ¿A arañas? ¡A arañas, ven! ¡No, no, no, no! ¡Uy, qué mano, ven! ¡No, que viden! ¡Que viden! ¡Que viden, mayo! ¡Ostras! ¡Me atacan! ¡Me atacan! ¡Me atacan! ¡Me atacan! ¡Tira, tira, tira! ¡Tapa esto, tapa esto, tapa esto! ¡Uy! ¡Yo, te voy a tapar, te voy a tapar, papu! ¡Que me muero! ¡A un corazón, chaval! Espero que tengas madera, porque yo no tengo nada de madera. ¡Claro que tengo un meso de crafteo! Había dicho madera, pero también me sirve ese crafteo. ¡Aquí está el crafteo! ¡Y tenemos el arco de nube! Para esto necesitamos tres flechas. Vale, entonces ahora tendríamos que ir por pollos. O a por esqueletos. Vamos a seguir por la cueva y así buscamos esqueletos. ¡O mejor aún, lava! ¡Vamos a buscar lava! ¡Vamos a interrumpir la lava con el pico! ¡Vamos! Vale, tenemos que bajar mucho más. ¡Lava, lava! ¡He encontrado lava! ¡Perfecto! ¡Vamos, mayo! Vale, vale, perfecto. A ver, ahora se puede picar esto. Vamos a ver si la puedo picar. ¡Sí! ¡La puedo picar! ¡Mira, puedo picar la lava! ¡Míralo! ¡En serio! ¡Yo quiero picarla! ¡A ver! Pero se ha quemado. Uy, pero ¿por qué se quema la lava? ¿Qué sentido tiene eso? Hay que protegerla, bro. Mira, así. Hay que proteger la lava. Y luego picamos la lava. Mira, mira, así, tonto, mira. Ponemos esto así y listo. Ahora sí ya la puedes picar, bro. Pico la lava ahí. ¿Por qué no me avisas, mayo? Lo siento, bro. A ver, aquí se puede picar esto. ¡Y ahí está! ¡Pico la lava que se me quema! ¡Ay! ¡Se me quema! ¡Ahí tengo! ¡Mi bloque de lava! ¿Y para qué sirve la lava? ¡A ver si hay algún crafteo! ¡Qué chetado! ¡Yo quiero, yo quiero también! ¡A ver, déjame madera! ¡No, bro! ¡Se me quema! ¡Toma! Vale, con esta madera me hago una mesa de crafteo. ¡Y voy a ver qué crafteos hay! ¡Con la lava se hace algo así! ¡Un escudo de lava! Pero necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de lava. ¡Y el escudo nos viene genial! Tú piensas que ahora mismo no tenemos nada de armadura. Bro, pero se puede ir aquí, mira, ven. Aquí estoy dentro, mira. Aquí ya se puede mirar. ¿Cómo has hecho eso? Porque queda un hueco cuando pica. ¡Ay, puedo picar la lava! ¡Qué buena estrategia, mayo! Ya ves, soy un pro Minecraft. Otro de lava. ¡Ay, que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Y 6 de lava! Ya me puedo hacer el escudo. Vale, puedo hacer el naceo. ¡Y me hago el escudo! ¡Y tengo el escudo de lava! ¡Qué cheto! ¡Qué cheto! ¡A verlo, a verlo, a verlo! ¡Quiero verlo, quiero verlo! Mira, mayo. Pégame, pégame. ¡Pégame! ¡Qué chetado! ¡Hola, me quemas! ¡Y me quemas automáticamente! ¿Sabes qué voy a hacer? Tengo un bloque del de agua. Y no, voy a quitar el fuego. ¡Qué buena, yo no tengo bloques de agua! ¡Pues pico este! ¡Gracias por el agua! ¡Gracias, mayo! ¡De nada, papu! A ver, déjame hago mi escudo. Es buena esta de tener agua en el bolsillo. Nunca viene mal. Y también llevaste una lava portátil, bro. ¡Sí, también! ¿Y si la coloco se convierte en lava? ¡Ostras, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ostras! ¡Mala idea! Yo no me la llevo, yo no me la llevo. Espero que haya más bloques de lava, porque ese ya lo tomo como perdido. Mayo, ¿sabes a por qué vamos ahora? Ahora por si vamos a ir. ¡A por el bloque más indestructible de todo Minecraft! ¡A por Bedrock! ¡A la Bedrock, sí! ¡La Bedrock! Con este pico seguro que podemos picar a Bedrock. Si podemos picar hasta aire. ¡Y lava! ¡Vamos, vamos! ¿Cuántos bloques hay que picar para llegar a la Bedrock? ¡No entiendo! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Bedrock! ¡Bedrock! Aquí estoy, aquí estoy, Mayo. Encontro a Bedrock. Vale, voy a ver si este pico puede picar la Bedrock. A ver... ¡Sí puede! ¡Sí puede! Estoy picando la Bedrock, no me lo puedo creer. ¡Estoy picando lo que dices! ¡Pico la Bedrock! Vale. ¡Seguro que esto me da un crafteo en seto! ¡Necesito más Bedrock! ¿Qué es eso? A ver, ¿qué puedo hacer con la Bedrock? Me pongo una mesa de crafteo, a ver... ¡Me puedo hacer un pico de Bedrock! ¿Qué dices? ¡Ostras! ¡Qué cheto! ¡Qué cheto! Mayo, Mayo, no sé para qué sirve... No sé para qué sirve este pico. ¡Ostras! Acaba de destruir el mundo de Minecraft. ¡Literalmente podría haberme muerto! ¡Me he quedado a un bloque de caerme al vacío! ¿Qué hace este pico? A ver... ¡Ostras! ¡Destruye todo! ¿Qué dices? ¡No me hace falta de picar esto, cheto! ¡Yo lo quiero probar! ¡Yo lo quiero probar! ¡Eee! ¡Pam! ¡Ostras! ¡Qué cheto! Y me da un montón de diamantes. Hay un montón de diamantes por aquí. ¡Ju-juu! ¡Ju-juu! ¡Pas yo ya no necesito hacer nada en esta cueva! ¡Yo también ya voy para arriba, bro! ¡Es mega chetardo! ¡Vámonos arriba con este pico! ¡Con este pico! ¡Llego en nada! ¡Mira, mira, mira! ¡Hago así! ¡Tarán! ¡Todo picado! ¡Y más diamantes! ¡Madre! ¡Me voy a hacer una armadura de diamantes súper fácil, eh! ¡Mira! ¡Pico aquí! ¡Y más diamantes! ¡Ju-juu! ¡Qué cheto! ¡Está mega chetardo, loco! ¡Y vamos a subir hacia arriba! ¡Yo veo la salida! ¡Yo veo la salida! ¡Vamos! ¡Me pira! ¿Tú dónde vas, Mario? ¡Yo también ya la veo! ¡Ya la veo! ¡Estoy aquí por la aldea, bro! ¡Ya estás por la aldea! Bueno, voy subiendo por la aldea. Vale, pues quedamos en la aldea. ¿Dónde está la aldea? ¡No la veo! ¡Pero ahí hay un charco de lava! Y nosotros yéndonos a una cueva para buscar lava. ¡No me lo puedo creer! Pero igual tenemos que ir por Bedron, bro. ¡A mí de verdad! ¡Lo veo, Mario! ¡Mejor ven conmigo! ¡Hola, vamos! ¡Tengo una idea! Y si intentamos hacer el portal al Nether, pero en vez de meternos, ¡rompemos el portal! ¡Ahora, cierto, vamos a hacerlo! ¿Estará chetado? Sí, seguro que sí. Vamos a comprobarlo. Aunque ahora que lo pienso, necesitamos un cubo de hierro. ¡Venga, Mario! ¡Ve a por el golem! ¡Ve a por hierro! ¡Bueno, me voy! ¡Vamos! ¡Y ahora vengo! ¡Toma, Elon Golem! ¡Toma! ¡Sal volando, papu! ¡Vamos! ¡Vale! ¿Ya traes el cubo o qué, Mario? Traigo aquí el cubito. ¡Toma! ¡Buenísima! Vamos a hacer el portal súper rápido. Para eso, primero voy a colocar aquí agua, mira, con bloques de nube. Bloque de nube, qué hack. Coloco aquí el agua y ahora hago el portal súper mega fast. ¡Y portal terminado, Mario! Lo único que nos queda es un mechero. Y va, por eso sí que voy yo. Venga, va. Vale, de por el mechero. Venga, de aquí te espero. Corre. Vale, ahí. A la primera, pedrenal. ¿Y tu, Mario, tienes el hierro que te ha sobrado del Iron Golem? ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Vamos! Claro, porque da cuatro el Iron Golem. Vale, ahí está el mechero y coloco el portal. ¡Y ahí está! ¡Y ahora, mira, mira! ¡Ahora voy a romper el portal! ¡Qué! ¡A ver, a ver, romperlo, romperlo, romperlo! ¡Mira! ¡Lo rompo! Lo rompo unos cuantos. A ver, a ver, a ver. Voy a romper varios bloques del portal del Nether. Seguro que me sirve para algún crafteo. ¡Mira! ¡Qué cheto! ¡Qué cheto, bro! Vale. Voy a mirar el AVE se crafteó. A ver qué puedo craftear con el portal del Nether. ¿Qué es esto? ¿Un bloque de comando? ¡¿Qué?! ¡Puedo craftear un bloque de comandos! ¡Necesito bloques del Nether! Vale, 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 vale. Tengo una idea. Para ir al Nether más rápido que en ese portal... ¡No me te vas al Nether! ¡Mira, mira! ¡Puedo ir al Nether prebloque! ¡No, adiós, todo un bloque! ¡Venga! ¡Y aquí estoy! Vale. Voy a picar unos cuantos bloques... ¡Y ya! ¡Puedo volver! Y de hecho voy a volver en un bloque de nuevo. Paso el portal. ¡Y vuelvo en el bloque! ¡Y te has quedado como jugado en el portal, mayo! ¡Allá voy, loco! No hay quieren el portal, hay quieren bloques. De verdad, no tienes ni idea. Yo ahora voy a hacer un bloque de comando. Aquí está el crafteo. Menos mal que tengo diamantes. De hecho, me debería hacer armadura. ¡Aquí está! El bloque de com... ¡Y un bloque de comandos! De hecho, tengo el hierro suficiente. Simplemente lo tengo que cocinar. Cocido el hierro rápidamente y cuando lo tenga, me crafteo el casco de bloque de comando. Eso tiene que estar muy cheto, mayo. ¡Qué cheto! Y el resto de armadura, pues me lo hago de diamante. Una pechera de diamante y un pantalón de diamante. Pero ahora me queda el casco de bloque de comando. A mí también, yo quiero uno. Vale, ya tengo aquí el hierro. Me voy a hacer el casco de bloque de comando. ¡Me lo hago! ¡De aquí está! ¡El casco de bloque de comando! ¿Qué pasa si me lo pongo? ¡Es el casco más córger de Minecraft, de hecho! A ver, barra vive. A ver, ¿qué puedo hacer? ¡Quiero nederite! ¡Dame nederite! ¡Dame nederite! ¿Nederite para qué? ¿Nederite para qué? ¡No, no, no, no! ¡Vallo, mayo, mayo! ¡Una chetada! Tengo una idea, mejor, mayo. ¡Bloques ilegales! ¡Me voy a poner un montón de barriers! ¡999 barriers! ¡Mira! ¡Pam! ¡Ahora tú, ahí están todos! Tengo un inventario lleno. Tengo un inventario lleno de barriers. No sé ni para qué sirven. De hecho, espérate. ¿El barrio se podrá picar con el pico? A ver, sí, creo que sí, ¿eh? Creo que sí, o no, o no, no sé Fíjate, fíjate, fíjate Si puedes cantear algo, tonto, mira, si puedes cantear algo con eso ¡Una pechera de barrio! Sí pudo, te crafteo una, Mayo, te crafteo una Mira, una pechera de barrio Me quito esta pechera de diamante ¡Vamos con la pechera de barrio! ¿Y para qué sirve esto? ¿Y esto qué hace? Sí, por tres segundos para activar A ver, sí, por tres segundos ¡Eh, tengo espectador! ¡Eh, no se apuesta por espectador! Y luego si quitas el chip, vuelves a la normalidad ¡Ostras! ¡Está full cheto! ¡Me quedan dos barragribe! Y ahora me voy a poner algo más cheto ¡Me voy a poner portales de LED! ¡Y 64! ¡Saca los ojos, saca los ojos, saca los ojos! ¡Hasta me puedo sacar los ojos! Pero quiero probar algo Mayo, ¿crees que puedo romper esto? Este es irrompible en Minecraft Sí, sí se puede, sí se puede Sí se puede romper todo loco Y se podía romper también en las barrios A lo mejor y se había metido un crafteo ¿Tienen un crafteo? ¿A ver si se crafteo? ¡Eh, mira, ahí me ha salido! ¿Summoner? ¿Qué es esto? ¡Oh! Necesitaba un montón de bloques Todo lleno de marcos y me hace esto Mira, Mayo En Summoner ¿Para qué sirviera esto? ¡¿Qué?! ¡He ponido un dragón! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Y me puedo subir a él?! ¡¿Me puedo subir al dragón de LED?! ¡Me puse Minecraft loco! ¡No, no, 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 no! Pero, escúchame Vamos a craftear otro de esos Y vamos a derrotar al dragón Con otro dragón Vale, tengo una idea ¡Mi último comando! Va a ser Los ojos de LED ¡Viva, Zenix! 64 ojos de LED Y ahora hacemos el portal Vengo por aquí Y el portal se indica desde el centro Así que así, 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 así Uy, me he equivocado Pero da igual porque lo puedo picar Y ahora sí que lo tenemos ¡Y activo el portal! ¡Están listos, Mayo! ¡Viva los papus! ¡Vamos! Y ahora, Mayo, vamos a derrotar al dragón de LED Con otro dragón de LED Mira, colocamos la mesa de crafteo Y tengo aquí los spawners de dragón Aún no los coloques, Mayo Vamos a aprovechar nuestra pechera de barrier Y vamos a ir a un espectador Pulsa shift y... Subimos en espectador Y ahora que subimos aquí... ¡Ya! Coloco al dragón ¡Dragón contra dragón! ¿Pero este... ¿Cómo se controla este bicho? ¡Dragón contra dragón! ¡Mira hacia arriba y vuela! ¡Mira hacia arriba y vuela! ¡Hay que volar hacia arriba! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, ya se controla lo! ¡Dónde mire, se puede controla! ¡Mira, te ve, Mayo! ¡Hay que tirar las... Las orbes estas! ¡Mira, con click derecho las tiramos! ¡Con click derecho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, he encontrado al dragón de LED! ¡Es muy cheto esto! ¡Me das a mí! ¡Debería curarme un poco! ¡Vamos, voy a comer un poquito de pan! ¡Tiramos todas las torres! ¡Estamos súper chetos con los dragones! ¡Y el último cristal está ahí! ¡Ahí está! ¡Todos los cristales! ¡Y sólo queda el dragón! ¡Lo matamos! ¡A bolas! ¡Vamos! ¡Mira, le mató, me mola! ¡Mira, mira, mira cómo le reventamos! ¡Y vamos, le voy a poner el dragón! ¡Le voy a reventar! ¡Con mis bolas de fuego! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Te he reventado! ¡Te he reventado! ¡Le he matado! ¡Le he matado! ¡No le veo! ¡No le veo! ¡Le he matado! ¡Le he matado! ¡Ahí está! ¡Le he reventado! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Te he derrotado con el dragón! ¡Dereeeen! ¡Qué cheto! ¡Nos hemos pasado mañana picando de todo y matando al dragón con un dragón! ¡Esto sí es de pros! ¡Qué buenísima! ¡Sí, sí, sí! ¡Hasta luego, pringao!